Hola, hola a todos. Es asombroso estar aquí con todos ustedes esta noche. Nuevamente estamos aquí reunidos en esta noche de lunes para Mindmovers. Yo quisiera estar aquí cada noche de lunes con toda esta emoción y agradecido de verlos a todos ustedes. Veo aquí en los comentarios, en el chat, que estamos recibiendo saludos de muchos de nuestros embajadores de marca de todos los lugares del mundo. Estoy muy agradecido por ver a nuestros presidentes y coronas que están en línea ahora mismo. Es asombroso verlos a todos ustedes. Este es el mes de diciembre. Qué increíble mes es este. Donde es este festivo que se sienten by design. Sé que muchos también lo sienten. Sé que seguramente pueden ver ese increíble super sábado que tuvimos hace apenas unos días con esa sensación especial. Y si aún no lo has hecho, por favor, coloca en el chat desde dónde nos estás viendo y de qué país eres. Y para mí estoy aquí sentado presentándoles aquí en vivo directamente desde Los Ángeles, California. He estado aquí durante los últimos días. Mientras nosotros como equipo ejecutivo hemos tenido algunas reuniones importantes. Mientras estamos preparando, cerrando este año de 2021 y preparándonos para un absolutamente brillante, explosivo y emocionante 2022 con by design. Sé que muchos de ustedes tal vez nos han escuchado mientras hemos hablado acerca del hecho de que 2022 será el año del momento, ¿verdad? Estamos tomando este liderazgo de nuestros presidentes, Nat Puranaputra, y por supuesto, estamos cantando la misma canción y estamos afirmando el mismo mensaje. Prepárense, prepárense. Porque en inglés tenemos una frase que dice, si tú piensas que algo ha sido lo suficientemente bueno, bueno, entonces no has visto nada aún. Eso es exactamente lo que queremos buscar para by design en 2022. Así que bueno, vamos a comenzar con esto de una manera fuerte. Vamos a acelerar, listos y todos unidos. Vamos juntos para esa combinación perfecta. Porque amo la frase que dice, lo que nos une, nos impulsa. Siento este fuego, esta emoción. Estoy emocionado de estar con todos ustedes. Me alegra ser parte de esta increíble, de esta inspiradora, de esta asombrosa compañía. Para todos los que nos acompañan, nuestros embajadores de marca. Y tenemos esta conexión familiar que tenemos aquí los unos con los otros. Esta noche tenemos algunas cosas preparadas para todos ustedes, de forma de anuncios, en forma de notificaciones. Y por supuesto, como hacemos cada noche de lunes, por supuesto, un increíble entrenamiento de parte de algunos de nuestros líderes en by design. Así que permítanme comenzar compartiendo mi pantalla para que pueda compartir con ustedes los anuncios para esta noche. Y de hecho, la historia se construye a partir de logros grandes, como en este caso, porque por primera ocasión, de hecho, estoy presentando mis propias láminas, mis propias diapositivas. Me siento muy feliz con eso. Sigo creciendo, sigo aprendiendo. Y yo quiero volver un genio técnico, porque esta noche sé cómo operar estas cosas. Así que muchas gracias. Muy agradecido de estar aquí con ustedes. Y por supuesto, esperando compartir con ustedes la información que tenemos ahora mismo. Aquí, excelente, asombroso. Listo. Aquí está la lámina número uno. Puedes ver que lo logré. Puedes ver aquí directamente que te puedes conectar con nosotros a través de redes sociales. ¿Sabes cómo hacer esto? Nos puedes seguir en nuestras redes sociales oficiales de by design directamente en Facebook, Telegram, Instagram y YouTube. Mantente conectado en nuestros diferentes canales de redes sociales. También tenemos algunas promociones que queremos compartir, por supuesto. Es importante. Seguramente ustedes están familiarizados con la promoción de compra uno, recibe dos gratis. Bueno, esto es aplicable en este primer ciclo de este mes de diciembre y finalizará el 15 de diciembre de 2021. Puedes ver los productos que están incluidos en esta oferta de compra uno, recibe dos. Lighting, Valimenta, Epion, BD Protect y el reloj inteligente 2. No te quieres perder de esta promoción. Es un gran momento para comprar algunos regalos navideños, algunos regalos para tus amigos, para tu familia, para tus seres queridos. Así que toma ventaja de esta promoción. Ok, disculpen un segundo, permítanme regresar. También, por supuesto, recordarles que la promoción se extiende por un año más, siempre y cuando hayas cumplido con los requisitos para este grandfather status o estado de derechos adquiridos. Para la promoción del superauto y la casa de lujo, al igual que la promoción de Bus Club Plus 1% de TBC. Así que siempre y cuando hayas, por supuesto, calificado antes de este 31 de diciembre, es decir, el 31 de diciembre de 2021, entonces vas a recibir este grandfather status, es decir, derechos adquiridos para esta promoción del superauto y la casa de lujo. Igualmente, la promoción de Bus Club Plus 1% TBC. No te quieres perder esto. Así que solamente anota esta fecha tan importante, el 31 de diciembre de 2021, que está justo dentro de un par de días. Como hacemos cada noche de lunes, nos encanta, por supuesto, compartir los eventos semanales de nuestro calendario. Es importante, es importante saber que en el mundo de By Design suceden algunas cosas, puedes ver el calendario de las actividades que tenemos semanalmente. También, por supuesto, permítanme mencionarles algo extremadamente importante acerca de la nueva versión de Meet the Chairman, que básicamente estará el 6 de enero a las 7 de p.m. a la hora del Pacífico. Tal vez recordarás que anteriormente, antes de enero, las personas invitadas a asistir a Meet the Chairman, a la reunión para conocer a los presidentes, eran fundadores, diamantes, presidentes y coronas. Pero debido a que nuestros presidentes lo decidieron, ellos han decidido tener este toque especial con cada miembro de la familia By Design. De ahora en adelante. Comenzando, por supuesto, con el primer Meet the Chairman, en 2022, el 6 de enero de 2022, cada miembro de la familia By Design está invitado a asistir a este increíble entrenamiento, a esta mentoría por parte de Nat y Chanida. Así que asegúrate de promover esto de una manera increíble con los miembros de tu equipo y que se reúnan para compartir un momento con Nat y Chanida. Nuevamente, todos están invitados, comenzando el 6 de enero de 2022. Como seguramente saben, estamos acercándonos más, por supuesto, a lo que será algo absolutamente increíble. Un evento asombroso. La primera comisión internacional de By Design en la ciudad capital del hermoso país de Ecuador, Quito. Esto será realizado del 14 al 15 de mayo. Así que ahora mismo puedes obtener esas entradas por 99 dólares. Eso básicamente es mi admisión general con este descuento. Así que aprovecha y toma ventaja de esto ahora mismo, de este precio de 99 dólares. Y vamos a reunirnos en el hermoso país de Ecuador, en Quito específicamente. Y permíteme decirte que en experiencia completa en Network Marketing, en redes de mercadeo, sencillamente no te quieres perder esta clase de eventos. Hemos construido equipos. Hemos construido nuestro éxito. Hemos construido nuestras fortunas, evento tras evento tras evento. Y cada miembro de la familia By Design tiene que estar junta en el hermoso país de Ecuador. Como te decía, el 14 y 15 de mayo de 2022. Ahora, como hacemos también cada lunes, tomemos algunos momentos para presentarles estas fotografías de los eventos y actividades que tuvimos en diferentes partes del mundo. Primero, puedes ver que nuestro corona Gustavo Salinas estuvo en Chile presentando para una sala completa de personas, de más de 400 personas, mostrándole la propuesta de valor de By Design. Posteriormente, vamos a Colombia, específicamente a Bucaramanga, Granada y por supuesto Medellín, Colombia. En el hermoso, hermoso Colombia. Amamos estas imágenes. Los motivamos a que compartan con nosotros siempre esta clase de imágenes y videos para que todo el mundo lo vea. También tenemos más imágenes, precisamente de Bogotá, de Medellín, Colombia. Vemos aquí a nuestro corona, Daniel López. También vemos aquí en Pereira, en Colombia. Vemos algunos rostros familiares. De hecho, aquí veo a Paola Torres, veo ahí a Cristian. Estoy sumamente emocionado. Ahí vemos a Paola y a Salvatore. Los veré justamente aquí en Los Ángeles el día de mañana. Estoy sumamente emocionado por Paola y Salvatore para que, por supuesto, nos acompañen directamente aquí en Los Ángeles. También tenemos más imágenes de Colombia. Ahí aparece Cristian Núñez, nuestro corona. Sé que él ha estado en pura en Colombia con su equipo de Next Level, por supuesto, presentando una gran convención y grandes reuniones en Colombia. Ahora tenemos Ecuador. Ecuador, asombroso. Nalamor, Cayambe, Cuenca, Guayaquil, Coyaro, y todo esto directamente desde Ecuador. Puedes ver estas increíbles imágenes. Estoy sumamente feliz de ver a cada uno de ustedes. Aquí aparece Sebastián. Amamos ver tu rostro sonriente. Igualmente aquí, en la capital del hermoso país de Ecuador, Quito, más imágenes que muestran que tenemos una revolución de by design sucediendo ahora mismo en Ecuador. Asombroso. Más imágenes de Quito, Ecuador. Increíble. Y bien, muchas gracias. Ahora llegamos al momento, como les decía hace un instante, que es mi parte favorita de Mindstormers, de este episodio que tenemos todos los lunes. El programa Financiar Recompensas es una emocionante oportunidad diseñada para recompensarte por tu trabajo arduo. Como todos somos únicos y diferentes, los resultados de cada uno varerán. Todas las afirmaciones o representaciones de ganancias en by design o dentro del programa no deben ser consideradas como ganancias promedio ni ser utilizadas como un indicador de tu futuro éxito o resultados. Por favor, consulten este documento en bydesign.com. Es muy importante compartirla. Bueno, ahora es momento. Es momento de adentrarnos a mi parte favorita de esta sesión y es el entrenamiento que ha sido preparado por un increíble líder. Uno de nuestros presidentes directamente desde América, desde Sudamérica, específicamente Marcos Heredia, un hijo de Argentina. Amo completamente que cuando conocí a Marcos en la primera ocasión en esa increíble ciudad de Las Vegas, en Nevada, recuerdo sentir ese poder, ese poder, ese espíritu, que es una persona dinámica, con compromiso con by design. Nos divertimos mucho mientras compartimos horas juntos en Las Vegas, Nevada, y Marcos está liderando este cargo en ese increíble país que es Argentina. Sé que él invierte tiempo en otros países igualmente, pero Marcos ha estado preparándose para este entrenamiento de esta noche, que se ha tomado el tiempo de preparar para poder compartirle su espíritu, su pasión, su preparación. Así que los invito absolutamente a todos que se preparen, que preparen un lugar para anotar, porque lo que Marcos compartirá con nosotros esta noche, se los puedo decir, que será algo que puede ser información que cambie algo en ti. Mientras escuchas a Marcos, así que pregunta esta clase de elementos, esta clase de consejos que le han ayudado a llegar a ser esa persona exitosa en by design, siendo ahora un presidente. Pero bueno, sin más retraso, estoy más que feliz de compartir el micrófono a nuestro increíble presidente, Marcos Heredia. Esperamos escucharte con tu disambroso entrenamiento que nos vas a presentar esta noche. Todo tuyo. Hola, hola. ¿Cómo están? ¿Cómo va todo? Bendiciones para todos. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Confírmeme, por favor, si se me escucha, se me escucha bien, se me ve bien. Bendiciones para todos los presidentes. Gracias Dave, gracias chat que me mandó ahí mensaje. Gracias a todo el corporativo. Estoy muy emocionado, muy feliz, muy agradecido por la oportunidad de poder compartirles un poco de mi experiencia, poder presentarles también un poco mi historia. Y de verdad me siento muy, muy privilegiado, muy, muy feliz. Estoy vibrando muy alto. Así que bendiciones para todos. Espero que les pueda aportar. Y ahí veo que si me escuchan. Perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, saludos de la Argentina. Me presento. Mi nombre es Marco Seredia, como dijo Dave. Tengo 27 años. Soy papá de un hijo de un año y medio casi. Le falta poquito. Tengo siete hermanos, cuatro sobrinos. Me crié en uno de los barrios más bajos y peligrosos de Argentina. Siempre trabajé y estudié, básicamente. Hubo un momento donde tuve muchas pruebas, muchos desafíos, que ahora voy a compartir un poco de eso. Pero bueno, gracias a todo el programa que pude ayudar a mi familia. Hoy estar viviendo en cambio 180 grados. Y el propósito de mi vida también es poder compartir esa bendición que Dios me dio. Compartir la información, compartir el conocimiento, mi corazón, mi pasión. A otras personas para que entiendan de que no estamos destinados, estamos programados. Si podemos cambiar nuestra programación, vamos a cambiar nuestro destino. Así que voy a compartir pantalla. Así no robamos tiempo. A ver, a ver, a ver. Confirmenme si se ve la pantalla. A ver, los leo antes de agrandarla. Perfecto. Bien. Mi primera pregunta es, o sea, el título de esta formación es ¿Temes cambiar tu vida? Muchas personas, pero muchas, el 80, 90% de las personas tienen miedo a cambiar su vida. Pero no se cuestionan, no se cuestionan el hecho de ¿A qué le tenés más miedo? A seguir como estás, a seguir donde estás. O a salir de ahí, a cambiar. ¿A qué le tenés más miedo? A la misma vida que tenés, o a una vida mejor. A una vida peor, o a una vida mejor. ¿A qué le tenés más miedo? Es importantísimo que empieces a cuestionarte. ¿Por qué estás como estás? ¿Por qué estás donde estás? ¿Por qué algo te afecta más que otras cosas? Pero es clave de que entiendas, de que el principio es cuestionarse. Entonces, ¿Tenés miedo a cambiar tu vida? Eso es lo primero, y este es el título para empezar la formación. ¿Tenés miedo a cambiar tu vida? Ahora, yo quiero que te preguntes, ¿A qué le tenés más miedo? ¿A una vida peor, o a una vida mejor? Porque a partir de ahí, ese es el punto para iniciar, a empezar a tomar decisiones diferentes, acciones diferentes. ¿Sí? Y aquí quiero empezar compartiéndoles un poco quién era yo. Yo, como les digo, yo sé que muchas veces la gente necesita ver para creer, ¿no? Y hoy me ven, me escuchan y dicen, no, no puede ser que este chico venga, que este chico anteriormente sea un analfabeto, venga de un barrio bajo, no sepa expresarse, no tenga trabajo, las familias sean muchos. Mucha gente no me creía, pero acá está, como me ven ahí, un poquito guachiturro, para que se le dice acá, un poquito guachiturro, sí, se le dice ahí un poquito guacho. Y bueno, esto fue claramente antes de conocer, o antes de poder hacer lo que quiero transmitirles, ¿sí? O sea, antes de generar ese cambio, antes de empezar a cambiar mi vida, antes de sembrar lo correcto y cosechar lo correcto, ¿no? Entonces, acá quiero empezar haciéndoles entender, haciéndoles que tomen conciencia de lo siguiente. Si yo no cambio, nada cambia. Todos escuchamos eso. Todos escuchamos esa frase. Ahora, ¿cuántos, a partir de cambiar nosotros, empezamos a cambiar nuestra vida? Esto no va a ser técnico, como siempre lo escuchamos, ¿no? La ley de probabilidades y todo, que me encanta. Esto va a ser un poco más desde mi experiencia, qué es lo que a mí me sirvió. Por eso, quiero hablarles de dos cosas. Número uno, quiero decirles qué me hizo cambiar. Y número dos, quiero compartirles las habilidades, o sea, los puntos claves que me hicieron cambiar. Entonces, vamos a empezar, ¿qué es lo que me hizo cambiar? Lo que me hizo cambiar es tocar fondo. O sea, a mí, en lo personal, me hizo querer un cambio, tocar fondo. Yo estaba en el peor momento de mi vida, ¿sí? Fueron dos veces que tuve experiencias que generaron mucho impacto, pero un impacto muy fuerte en mi vida. El primero fue cuando, en ese momento, estábamos con muchos problemas económicos, no teníamos para comer, me acuerdo que desayunábamos, y a la noche, nosotros teníamos, siempre tuvimos, hasta mis 23 años, siempre tuvimos solo dos comidas al día, que era, que era té con mate cocido, y a la noche, justamente, estábamos muy mal, y no había para comer, entonces, té con mate cocido, o sea, mate cocido, té, o pam, y pam, ¿bien? Y eso era todo. En ese momento, me acuerdo que estábamos, o sea, estábamos muy mal, económicamente, familiarmente, todo, problemas familiares, espiritualmente, estábamos, literalmente, en el peor momento, por lo siguiente, porque ahí es donde me cuestionaba, y le decía, le decía al creador, ¿qué sentido tiene mi vida? Yo no sé si alguno, hubo un momento en su vida, donde, donde se preguntó, ¿por qué y para qué estoy viviendo? Yo me acuerdo que todos los días, con todo lo malo que estaba pasando, con todas las circunstancias que estaba pasando, yo le preguntaba al creador, y le decía, o sea, ¿qué sentido tiene seguir viviendo? ¿Para qué? O sea, no encuentro, no le encuentro en sentido, problemas, problemas, más problemas, no tengo nada, no, o sea, no sé, o sea, ¿cuál es el propósito? No entiendo. Entonces, para mí eso fue algo, algo muy fuerte, porque aparte, me acuerdo que incluso tenía problemas en mi barrio, o sea, con personas, con otro tipo, con personas con mucha maldad, porque yo, mayormente en un barrio bajo, en un barrio con mucha escasez, las personas tienen mucha maldad, envidia, y todas esas cosas, ¿no? Entonces, yo estaba rodeado de ese tipo de personas, y yo era uno más, es una realidad. Ahora, cuando toqué fondo, me pasó lo siguiente, me pasó el punto número dos, que quiero compartir, es que conocí y conecté con la fuente. Yo no sé cuál sea tu fuente, pero en mi caso, Dios puede conocer a Dios, puede conectar con Dios, y pude comprar la idea que me daban de decir, Dios tiene un propósito en tu vida. Cuando iba a la iglesia, que yo siempre fui de repente de reírme de ese tipo de personas antes, y literalmente, llegué a comprar la idea, y llegué a aceptar que Dios tenía un propósito. Me dijeron tantas veces que Dios tiene un propósito en tu vida. Entonces, ¿qué pasó? Que yo empecé a cambiar mis pensamientos, dejé de pensar muy negativo. Yo pensaba, antes de conocer a Dios, era muy negativo, era orgulloso, tenía mucho resentimiento, mis emociones dominaban mi vida, era de enojarme mucho. Y cuando conocí a Dios, lo primero que Dios hizo en mi vida, fue eliminar mi orgullo, eliminar mi envidia, y empezar a conocer otro tipo de personas. Y Dios empezó a poner a las personas correctas en mi vida, y las oportunidades correctas. Una de esas oportunidades fue el network marketing. El network marketing. Y acá viene, y esto es lo que a mí, en lo personal, me hizo querer cambiar. Tocar el fondo, conocer y conectar con Dios, conectar con la fuente. Yo no sé cuál sea tu fuente. Ahora, ¿qué hizo cambiar mis resultados de manera positiva? ¿Qué es lo que yo hice para cambiar mis resultados? Y acá viene lo que quiero compartirles. Que es algo que probablemente el primer punto lo escuche, pero quiero profundizar en esto. ¿Qué es lo que hizo comenzar con el fin en mente? El punto número uno es, quiero que todas las personas, yo creo que la mayoría de las personas que no consiguen lo que quieren, que abandonan, es porque no saben lo que quieren. Porque no tienen un por qué, un para qué, un para quién. Entonces es muy importante de que definas, definas para qué y por qué estás hoy conectado o conectada. Que definas para qué estás haciendo lo que estás haciendo. Es muy importante de que empieces a cuestionarte para qué estás viviendo. Entonces, yo quiero que entiendas esto y que sepas de que poder recordar tu por qué y tu para qué va a hacer que claramente tengas combustible, tengas energía, va a hacer que empieces a cambiar tu mente y empieces a creer que puedas conseguir eso. Eso que tanto decías. Entonces, lo que a mí me hizo de repente, o sea, mi primer punto, lo primero que quiero compartirles es que yo definí qué quería y qué no quería. Yo estaba cansado de ser pobre. Estaba cansado, literalmente, de no poder ayudar a mi familia. Mi hermana, embarazada de ocho meses, el marido la abandonó y estaba durmiendo en una cama en el piso. Mi hermana, mi hermana, mi siguiente hermana, yo tengo, como ya le dije, tengo siete hermanas, mi siguiente hermana, le habían matado al marido y no tenía ni para pañales ni para leche. Embarazada ocho meses. Mi mamá tenía cáncer. Mi papá desempleado, yo desempleado, todas mujeres, mi hermano, la ladera vacía y yo no podía hacer nada. Entonces, yo comencé con el fin en mente. Primero sabiendo lo que no quería y después sabiendo lo que sí quería. Porque primero entendí que no quería más la vida que estaba viviendo, que estábamos sufriendo demasiado. Pero claramente fue por accidentes, acciones y decisiones nuestras de nuestro pasado. Es como de repente siempre decimos, tu pasado determina tu presente y tu presente determina tu futuro. ¿Qué estás haciendo hoy para cambiar tu mañana? Yo, primero fue entender qué y saber y tener en claro qué sí quiero y qué no quiero. Entonces, es muy importante de que si lo que hoy estás viviendo no te gusta, te canses, pero te canses de lo que estás viviendo y digas, quiero más, merezco más y voy por más. Por eso, el punto número uno es el punto más importante. El 90% de las personas que abandonan el network marketing no saben por qué y para qué lo hacen. No lo tienen claro. No tienen claro su por qué, su propósito. No saben para qué se levantan cada mañana. tenemos que cambiar el chip que nos metieron cuando fuimos creciendo. Es muy importante este punto. Y acá viene algo que me encanta, una frase que me encanta. Si tu por qué no te hace llorar, encontra un por qué más grande. Encontra un por qué más grande. a mí mi por qué siempre llenó de lágrimas. Mi por qué hacerlo siempre me llenó de lágrimas. Yo cuando contaba que estoy acá a pesar de esto, de esto, de esto, se me llenaban los ojos de lágrimas. Yo quiero poder ayudar a mi hermana a que de verdad tenga su propia habitación mínimo. Yo quiero ayudar a mi hermana a que de verdad pueda darle su máximo a su hija, pueda disfrutarla. Yo de verdad quiero que mi papá y mi mamá dejen de previar todos los días porque no hay para comer. Entonces, si tú por qué no te hace llorar, encontra un por qué más grande y te puedas asegurar de que está, de que lo vas a encontrar y de que vas a conseguir lo que deseas. Y ahora viene el punto número dos. Eres lo que piensas. Entendí, entendí que si yo no cambiaba mi mentalidad de escasez, no iba a conseguir nada en esta vida. Si yo no cambiaba literalmente mi mente, no iba a poder a cambiar nada ni mi entorno nada. Acuérdense de lo que dije. Si yo no cambio, nada cambia. Mi mentor siempre dice lo mismo. El mundo se divide entre los que ganan y pierden. Se divide entre los que literalmente se esfuerzan y los que avanzan. O sea, el mundo se divide entre los que triunfan y entre los que fracasan. ¿Quién quiere ser? lo invisible crea lo visible. Necesitas cambiar tu mente. Necesitas entender qué fue lo que yo entendí, que lo que estaba determinando que mi familia, nosotros, tengamos escasez, tengamos la heladera vacía, los bolsillos vacíos, era que literalmente teníamos la mentalidad de pobres, de repetir siempre lo mismo, teníamos de manera inconsciente decretábamos todo el tiempo cosas negativas, negativas, creamos un ambiente negativo que atraía más cosas para quejarnos, más cosas para tener escasez, que traía más problemas, más discusiones. Entonces, tenemos que entender que lo invisible crea lo visible. Nunca vas a ver oportunidades de abundancia teniendo la misma mentalidad de siempre, la misma mentalidad de pobre. Eso es lo que a mí me dijo cuando yo inicié una persona y nunca más me lo olvidé, nunca vas a ver oportunidades de abundancia con la misma mentalidad de pobre. Ahí es cuando entendí que tenía que cambiar mi mente, ahí es cuando iba a todos los eventos, me educaba, aplicaba, escuchaba todo el tiempo audios y eso terminó limpiando mi mente, terminó haciendo que yo crea, porque yo ya sabía cuál era mi fin, acuérdese, el primer punto, tener el fin en mente, yo ya sabía por qué, para qué, yo sabía lo que quería, yo ya encontré mi propósito y ahí venía empezar a crear los pensamientos de que creo que voy a cumplirlo, de que voy a hacerlo, de que estoy haciendo lo que haga falta para conseguirlo, empezar a crear los pensamientos entendiendo de que si yo quiero crear algo, necesito crearlo primero en mi mente, lo invisible crea lo visible, es tremendo poder entender eso, y vamos al punto número tres, ah, y acá les dejo una frase de mi mentor que me encanta y quiero que la anoten, se la graben en su corazón, se la graben en su vida, el mundo es el reflejo de nuestra conciencia, si podemos cambiar nuestra conciencia, vamos a cambiar nuestro mundo, vamos a cambiar nuestra perspectiva, no sé si alguna vez vieron la imagen en un micro, en un colectivo, donde de repente hay una persona de un lado, hay una persona del otro lado, y una persona está viendo todas las flores muertas, de repente un mundo todo nublado, y del otro lado una persona está viendo todo florecido, todo de color, todo hermoso, lindo día, y al final la perspectiva que vos tengas es la que vas a creer y la que vas a vivir, entonces si vos sos capaz de cambiar tu conciencia, de elevar tu nivel de conciencia, vas a cambiar tu mundo, porque cambia todo, cambia tu energía, cambia tu manera de hacer las cosas, tu manera de hablar, todo cambia cuando yo cambio, entonces realmente tenemos que aprender a conocer nuestra mente y aprender a usar a nuestra, o sea, a nuestro favor nuestra mente, el mundo es el reflejo de nuestra conciencia, si cambiamos nuestra conciencia, cambia nuestro mundo. Número tres, cambia tu medio ambiente, fíjense, yo les voy a contar, las dos veces que cambié los resultados de manera exponencial en mi vida, las dos veces que yo me acuerdo que cambié los resultados de manera exponencial, fueron las dos veces que cambié mi entorno. Número uno, yo cambié las personas tóxicas de mi vida, empecé a la fuente y empecé literalmente a rodearme de personas que tenían las mismas creencias que yo, empecé a rodearme con personas que tenían una mentalidad positiva y eso determinó mis resultados, porque acuérdense el punto número dos es creamos lo que pensamos y el punto número tres literalmente determina, termina afectando tu entorno de manera positiva o de manera negativa, entonces cambia tu medio ambiente, cambia tu entorno, cuando yo me juntaba todo el tiempo con gente así, mi vida estaba igual o peor que ellos, cuando yo empecé a cambiar, empecé a cambiar mi vibración, mi vibración, empecé a cambiar mis pensamientos, entonces Dios empezó a poner mejores oportunidades y empecé y de repente cuando empecé a tener resultados lo mismo, encontré mi mentor, me pegué a mi mentor, empecé a hacer caso, empecé a ser enseñable, empecé a rodearme de personas con metas, primero fue personas con las mismas creencias, personas de la iglesia y después fue personas con metas, con propósitos, con sueños y terminaron, o sea, literalmente determinaron en gran parte mi resultado porque yo me empecé a pegar con personas con metas, con personas con sueños y acá viene algo que quiero transmitirles, los factores externos afectan tu actitud y tu actitud determina tu altitud, determina qué tan alto vas a llegar, entonces si sabemos que nuestro entorno en gran parte nos afecta, yo en lo personal lo que hacía es salir todo el tiempo de ahí, estaba todo el tiempo en un café porque yo no tenía no tenía dinero sobre todo cuando empecé todo el tiempo en un café escuchando audios, haciendo reuniones, me faltaban personas pero tenía tantas reuniones que no importaba si de repente tenía 20 reuniones en un día me faltaban 18 pero tenía 2 y esas 2 terminaban siendo efectivas, tenía 5 esas 5 terminaban siendo efectivas y así y no paraba todos los días todos los días ¿por qué? porque es real familia si no te tomas el negocio en serio el negocio nunca te va a pagar en serio si no te tomas el negocio en serio el negocio nunca te va a pagar en serio y mucha gente hace el negocio a medias hace el negocio como si fueran ya dueños jefes y al principio familia tenemos que trabajar nuestras bases tenemos que trabajar los cimientos nuestros cimientos o sea dependiendo qué tan profundo sean nuestros cimientos va a determinar qué tan alto va a ser nuestros edificios o sea nuestro cimiento determina nuestros resultados nuestra raíz determina nuestros resultados entonces trabajemos nuestra mentalidad trabajemos nuestro entorno trabajemos tengamos claro a dónde vamos y no nos olvidemos de esto factores externos afectan tu actitud y tu actitud determina tu actitud acuérdense o sea yo creo que todos vimos la imagen de cómo conseguir éxito es de repente C más H por A conocimiento más habilidades por actitud igual éxito la actitud multiplica no dejes literalmente no dejes que las personas externas literalmente usen tu mente como un basurero no dejes que personas externas te tiren en tu jardín que es tu mente te tiren mierda no dejes empezá a ser consciente empezá a ser fuerte mentalmente y darle a tu mente lo que quieras cosechar darle a tu mente buenas semillas para cosechar los frutos que querés en la vida todo es así causa y efecto acción y reacción siembra y cosecha qué estás sembrando para saber qué vas a cosechar vamos al siguiente punto que para mí es uno de los puntos más importantes miren necesitamos todos conocer el poder del enfoque me gustaría preguntarles en el chat cuántos de los que hoy están conectados se enfocaron por lo menos 12 meses pero darle con todo sin pausas 12 meses modo obsesionado modo cuando vieron cuando uno se enamora que cuando se enamora piensa todo el tiempo le escribe todo el tiempo se ve todo el tiempo se obsesiona ahora cuántos de los que hoy están conectados se conocen el poder del enfoque se enfocaron en en algo y quiero que vean cualquier ejemplo en algo durante 12 meses 12 meses full enfocado yo en lo personal me enfoqué 12 meses donde literalmente hice sacrificios donde literalmente tenía claro mi mi por qué tenía claro mi mi fin y en esos 12 meses todo el tiempo me levantaba pensando en el negocio dormía pensando en el negocio almorzaba merendaba pensando en el negocio todo el tiempo pensando en el negocio durante 12 meses y pasé de 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 cero ni siquiera cero menos menos 500 dólares pasé de menos 500 dólares menos 1000 dólares que estaba endeudado pasé a tener un residual fijo de 7000 dólares siendo una persona que empezó sin experiencia no sabía expresarme no sabía me tenía fobia hablar en público tenía fobia hacer videos hacer zooms tenía muchos miedos pero me enfoqué 12 meses y eso creo que inspiró a muchas personas porque decían mirá a marco seredia ni siquiera sabe hablar ni siquiera sabe contar su historia tartamudea se pone nervioso y está ganando 4.000 7.000 dólares y eso hacía que las personas también crezcan crezcan y crezcan porque lo lo veían posible ahora si sos capaz de enfocarte 12 meses tus resultados van a cambiar sí o sí ¿qué es lo que pasa con la mayoría de las personas? la mayoría de las personas no se enfocan se distraen rápidamente de repente una semana están full sí voy a cumplir mis sueños bla 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 sí creo que es posible le dijeron varios no la siguiente semana no lo que pasa es que me tuve que ir a jugar al fútbol con mi hijo viste que tengo que disfrutarlo y siempre no mi perrito le agarró un poquito de tos y lo tuve que llevar al veterinario no a ver grandes resultados requieren de grandes sacrificios es importante que entendamos eso pero si yo en 12 meses o sea yo siendo una persona que no terminó los estudios una persona que no sabía expresarme una persona de barrio bajo con entorno con entorno todo mi entorno era pobre o sea si yo pude llegar a un cheque fijo de 7000 dólares en 12 meses ¿por qué vos no? explícamelo ¿por qué vos no? ahora yo no sé en Latinoamérica pero ¿cómo les vendría si en esos 12 meses tienen en vez de 7000 sólidos 3000 2000 dólares estarían peor o mejor que ahora ¿cómo les vendría? ahora si ya saben que de repente las personas que tienen más resultados en la industria conocen el poder del enfoque y lo aplican ¿por qué no lo estamos aplicando? ¿por qué no nos estamos enfocando al 100%? es más déjeme contar una historia ¿sí? déjeme contar una historia súper súper rápido y dice así había dos personas dos amigos que habían terminado la universidad ¿sí? dos amigos habían terminado la universidad y dicen amigo ¿cómo estás? bueno yo ya me tengo que ir para la provincia ¿sí? me tengo que ir para las casas de mis papás ahí me voy a quedar ya terminamos ya nos recibimos ¿qué te parece si en 12 meses si en un año nos volvemos a reunir en este mismo café y nos contamos cómo va la vida cómo nos está yendo y demás ¿bien? el otro amigo le dice bueno me parece buena idea en 12 meses vamos a juntarnos pasan 12 meses se juntan amigo ¿cómo estás? bien vos bien ¿cómo te está yendo? mirá yo estoy ahí empecé a trabajar en la panadería de mis padres y ahí vamos de a poquito creciendo poquito a poquito ¿y vos cómo te está yendo? el otro amigo le dice amigo yo bien pude ponerme un hotel pude abrir mi gasolinería y ahí vamos creciendo creciendo estoy a punto de abrirme otro negocio y vamos con todo vamos a full y termina la conversación y le dicen bueno ¿qué te parece si en 12 meses volvemos a juntarnos y volvemos a contar cómo nos está yendo? pasan 12 meses se vuelven a juntar amigo ¿cómo te está yendo? bien ahí vamos estamos armando un equipo de trabajo en la panadería la familia está contenta vamos progresando poquito a poquito tenemos la idea de ya agrandar el lugar ¿a vos cómo te está yendo? yo bien tengo la gasolinería tengo también la hotelería el hotel abrimos un kiosco tenemos una ferretería y estoy a punto de comprarme un auto para entrar en lo que es el rubro de los autos ah bien ya si seguimos así el año que viene te vas a tener que venir a trabajar conmigo terminan se ríen se cargan un ratito pum ¿qué te parece? uno de ellos le dice ¿qué te parece si en 12 meses nos volvemos a juntar? dale me parece buena idea vuelven a pasar 12 meses la persona le dice ¿qué te parece? digo se vuelven a juntar amigo ¿cómo te está yendo? bien 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 vamos ahí creciendo estamos a punto de traernos una máquina de Estados Unidos para hacer mejores panes para hacer mejores diseños del pan estamos por abrir también otro local poquito a poquito creciendo ya los empleados están bien también vendiendo mucho ahí vamos queremos también lanzar la marca bien buenísimo ¿y a vos cómo te está yendo? yo tengo la hotelería tengo la ferretería el kiosco tengo que seguramente se les viene alguien a la cabeza yo tengo mi auto ya mi flete ahí repartiendo estamos ya en casi todos los rubros y vamos creciendo y creciendo ¿qué te parece si nos volvemos a juntar el siguiente año? el siguiente año se vuelven a juntar y le dicen amigo ¿cómo te está yendo? bien ya abrimos varias franquicias la panadería es increíble estamos muy felices con el crecimiento que estamos teniendo full enfocados ¿y a vos cómo te está yendo? amigo yo quebré tuve que vender todo tuve que vender la hotelería la ferretería tuve que pasar la nombre de otra persona tuve que transferir tuve que entregar el auto estoy endeudado me metí en muchos problemas me metí con una mujer me fue mal y al final el amigo le dice ¿cómo se llama esa panadería? la panadería se llama bimbo imagínense cómo quedó ese amigo bimbo se llama la panadería una de las panaderías más conocidas del mundo creo que vean el poder del enfoque cuántas personas hoy en día vamos a invertir en cripto vamos a invertir en esta empresa vamos a invertir en otra empresa vamos a ganar por acá un poquito por acá un poquito por allá picoteando 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 haciendo haciendo poquito a poquito ganando poquito a poquito endeudándose poquito a poquito porque hacen lo que les emociona se dejan llevar por sus emociones y nunca se enfocan al final la gota termina abriendo la roca por su constancia por su enfoque que es enfoque poder literalmente manejar tu energía y tu tiempo hacia un solo lugar hacia una sola cosa entonces si estás haciendo mucho y probablemente seguramente estás haciendo mucho y no estás viendo de que sos capaz enfocado en una sola cosa con toda tu energía con todo tu corazón y con todo tu tiempo yo te invito a que pruebes si hace mucho tiempo estás de repente un poquito allá dudas dudas no sé no sé no sé te invito a que analices en qué momento tuviste un resultado sea en el colegio sea en el trabajo sea en tu mayor resultado en qué momento lo tuviste te puedo asegurar de que fue cuando te enfocaste cuando pusiste tu tiempo y tu energía y diste tu máximo nunca vas a saber de qué sos capaz si no te enfocás y das tu 100% en algo ahí es donde vas a conocer el poder del enfoque ahí es donde vas a conocer el poder del enfoque a ver esperen que se me se me fue se me fue se me fue se me fue si querés lograr siempre hay un precio a pagar familia tienen que enfocarse tienen que saber que cuando uno se enfoca sacrifica se esfuerza un poco más tiene claro su porqué y fíjense como y ahí viene el quinto punto y uno de los puntos que más me hicieron a mí literalmente mantenerme siempre en la cancha mantenerme con la energía correcta mantenerme solucionando con este punto aprende a visualizarte aprende a visualizarte una vez que aprendas a visualizarte vas a tener creencia y vas a convencer a tu mente de que podés conseguir todo lo que decías podés y atraer podés ser esa persona no te veas como estás aprende a verte como querés estar sin ir muy lejos yo antes de empezar a conseguir los mejores resultados que conseguí primero lo visualicé y todo el tiempo todo el tiempo pensándolo miren esto anoten esto anoten esta frase el primer paso para la creación es la visualización el primer paso para la creación es la visualización ¿qué haces que no estás visualizando todo el tiempo? ¿qué haces más? si no si no estás visualizándote si no estás visualizándote de lo correcto te estás visualizando inconscientemente de lo incorrecto estás creando en tu mente pensamientos que no te suman y los pensamientos son como inquilinos cuando dejan de pagar tenemos que echarlos sacarlos de ahí tenemos que aprender a conocer nuestra mente tenemos que aprender a visualizarnos a creer esa visualización pero no se olviden el primer paso para la creación es la visualización ¿querés crear un futuro extraordinario? aprende a visualizarlo aprende a crearlo en tu mente primero crea la sensación también de que vas a estar ahí yo me acuerdo que antes de empezar a tener si no me equivoco el año donde más resultados donde más resultados tuve así donde más me enfoqué donde más vi mi crecimiento fue en el año 2019 que fue la primera vez que aprendí a visualizarme entonces antes de arrancar le decía un amigo vamos a tener el mejor año vamos a tener y fue un punto donde lo visualicé y lo creí y entonces empecé a tener la energía empecé a vibrarlo empecé a emocionarme como si ya lo tuviera quiero que puedas hacer eso que te visualices te veas te sientas te emociones como si eso fuera una realidad porque va a ser una realidad viniste a esta vida a ganar viniste a esta vida a cumplir todos tus sueños todo lo que decías a impactar personas viniste a ser literalmente del ordinario extraordinario no compres las ideas que quieren venderte de que no sos capaz de que no vas a cumplir tus sueños de que estás perdiendo tu tiempo no le compres esas ideas o sea comprarle la idea a tu mentor a la persona que está donde quieres estar de que vos también podés hacerte rico hacerte rica vos también podés tener riquezas de cualquier tipo así sea espiritual económica emocional familiar podés hacerlo y lo mereces vinimos a esta vida a ser grandes muy muy grandes familia espero que les haya servido muchas muchas bendiciones un placer Day gracias por dejarme compartir por dejarme enseñar lo mismo lo mismo muchas bendiciones y vamos con todo vamos con todo vamos a vivir la vida by design a nuestro diseño vamos a diseñar nuestra vida de la mejor manera de una manera abundante let's go marcos 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 muchísimas gracias muchísimas muchísimas gracias por todo lo que compartiste ve la respuesta los comentarios la gente ha estado enviando mensajes diciendo que tu entrenamiento fue absolutamente espectacular amo muchísimo el hecho de escuchar tu historia acerca de humildad el hecho de pasar desde situaciones específicas y todo el camino de desarrollo personal que has cruzado y por supuesto alcanzando la victoria a través de los retos y los problemas que has afrontado en tu vida eso es algo admirable tu vida es absolutamente bendecida por dios y has trabajado demasiado la información que compartiste con nosotros esta noche ha sido absolutamente fantástica amo muchísimo el hecho de lo que compartiste acerca del gran énfasis en el hecho de enfocarte eso fue algo absolutamente perfecto también por supuesto mencionaste que somos lo que pensamos lo que está en nuestra mente es algo que afectará a lo demás es lo que nos convertimos que increíble desempeño como siempre vi muchos muchos comentarios en el chat diciendo brutal brutal increíble fenomenal así que muchísimas gracias definitivamente has estado rodeado de personas con increíbles sueños y ahora estás haciendo exactamente lo mismo para otras personas que lo han hecho para ti así que increíble trabajo tan remarcable te agradezco muchísimo espero que dios te siga bendiciendo tu camino tu viaje tu vida a tu familia y por supuesto a todos los que estén rodeando tu vida que increíble noche ha sido condenamiento aquí en my movers así que de corazón marcos eres un increíble hijo de argentina muchas gracias por supuesto por tu preparación por lo que compartiste colocando todo esto y por supuesto presentando esta calidad de contenido que es una bendición para cada uno de nosotros esta noche muchas gracias y dios te bendiga hoy y siempre muchas gracias y bueno como todos saben una vez que finalizamos my movers siempre hacemos exactamente lo mismo esta noche quiero decir quiero compartir ahora mismo el tema de la sonrisa y héroes estas dos palabras están en mi mente hagamos exactamente lo mismo mientras seguimos construyendo nuestro negocio colocar sonrisas en nuestros rostros y en rostros de las demás personas y brindar oportunidades para poder crear nuevos héroes mientras ellos pueden convertirse en parte de tu equipo de nuestro equipo de hecho solo tenemos un equipo y ese equipo se llama by design no hay un equipo corporativo no hay embajadores de marca no hay un equipo de embajadores de marca solo somos un equipo juntos una familia junta así que vamos a encender nuestros micrófonos en unos momentos quiero que enciendan sus cámaras y juntos lo haremos como siempre al final de cada my movers vamos a decir juntos esta increíble frase y quiero escucharlos por favor pueden quitarse el mute una vez que finalicemos quiero que lo digamos juntos mi nombre es todos juntos por favor mi nombre es Dave y vivo mi vida by design quiero escucharlos también mi nombre es mi nombre es Isaac y mi nombre es Jenny todos juntos mi nombre es Dale y los chive lejos 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 Gracias por ver el video.